¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag Reto Cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión chicos les traigo un videito bastante épico Sé que se van a volver locos chicos Pero no me enrollo más sin antes comentarle chicos Así que pues gente, vamos a estar mandándoles Robux a todas las personitas que le den ahí like al video Dejen su buen like ahí y suscríbanse y activen las notificaciones Porque en serio, si vienen muchísimas cosas nuevas a Roblox Ya saben que Roblox pues está lanzando muchas cosas últimamente Y pues ya saben que en este canal estamos trayendo todas las novedades Cada vez que Roblox saca un nuevo ítem, cada vez que Roblox regala algo nuevo, cada vez que Roblox nos saca un nuevo tutorial o algo así Pues chicos, pues les encargo que se suscriban y que activen las notificaciones sobre todo Se van a los comentarios chicos y agreguen un comentario más el signo de más y su nombre de Roblox No es necesario que puedan comentario positivo, pueden comentar lo que ustedes quieran chicos Pero bueno, vamos a mandarles Robux Ya saben que mi grupo siempre se los dejo en la descripción chicos El cual pues tiene un montón de miembros Ya ustedes lo pueden encontrar Se llama Android Facito Followers Lo pueden buscar en Roblox o igual en la descripción se los dejo chicos Pero bueno, vamos a mandarle Robux Y pues felicidades a Genacraft Vamos a mandar, bueno, no está bien escrito su nombre creo A ver, no carga ningún usuario Bueno chicos, recuerden escribir su nombre, que no tenga ninguna falta ortográfica gente Y pues vamos a darle gente, aquí está, este es mi suscriptor que está aquí, si está en el grupo Muchas felicidades, acabas de ganar tus 100 Robux papu Como pueden ver se pagaron correctamente sus 100 Robux Vamos a irnos con otro y vamos a mandarle también otros 100 Robux gente Porque ya saben que yo me paso así por los, por los, todos los comentarios que están ahí Y pues así pueden ustedes ganar Robux Solamente ya saben, dejen su like para seguir mandando Robux Cada like va a ser un Robux, así que revienten el botoncito de likes Y pues estaré mandándole así a los comentarios Ya saben también chicos que todos los días hago directo, así que Sin más que comentarles gente, quería decirles De que en la descripción van a tener un link que dice Robux Aquí ustedes le dan click gente y los voy a mandar un tutorial bastante épico Que siempre se lo estoy recomendando chicos Es un tutorial que te enseña como conseguir Robux Tips, maneras de las cuales Roblox te permite Ya saben que Roblox puedes trabajar Pues son maneras bastante legales Proporcionas trabajo, no sé, le ayudas a desarrolladores Te enseña como hacerlo y como tú puedes hacer tus cobros y todo eso Así que vayan a verlo chicos, está súper bueno Y si quieren tener ítems de Roblox completamente gratis De estos que cuestan Robux sin importar su precio Comprarlo sin importar su precio Pues vayan y visiten el enlace que tienen ahí abajo Se los recomiendo mucho, un tutorial bastante épico Y con muchísimas visitas Este mes solamente tiene casi las 600 mil visitas Así que pues sin duda alguna es épico Y pues nada más que comentarles chicos Quería decirles, vamos a empezar con todas estas cositas que les traigo La verdad es que, es que, es que, es que Estoy hasta nervioso chicos Pero bueno, primeramente Ya saben chicos que ya salió el regalo O es el logro que le dan a cada creador Que ganó los blockchain award Ya salió, miren, ya está como el ítem agregado en Roblox Aún no sé si se lo vayan a entregar como en un evento especial Pero el archivo, todo ya está en el inventario de Roblox Otra cosita chicos, es de que también agregaron una consola Que se hace llamar RobConsole Ya saben que pues Roblox saca cosas raras, ítems raros En este caso pues es esta Esperemos y que salga con promo code La verdad es que es un ítem bastante chido Es como una consola de videojuegos Pero versión Roblox Que me imagino que se han de poder jugar todos los juegos de Roblox o algo así Ya lo que he estado investigando chicos Roblox hace tiempo Ya saben que hay un día en los cuales El día de las bromas El cual ese día siempre pues Todos los videojuegos Hay muchos videojuegos que bromean Y sacan como cosas fake En este caso Roblox anunció que iba a lanzar una consola Especialmente de su videojuego RollConsole Pero era una broma Y pues en este caso ahora le han agregado de ítem Así que esperemos y que Imagínense que se van a hacer verdad Porque simplemente yo me imagino que va a ser como un ítem Que vamos a poder agregar a nuestro avatar Así que pues en este caso ya le acaban de meter ahí a los ítems Ya está el archivo en Roblox Así que pues estamos entusiasmados Y pues chicos ahora sí La noticia más épica del video gente Les quería decir chicos De que Roblox acaba de llegar a los 2 millones de suscriptores En su cuenta oficial de YouTube O sea como pueden ver Son donde suben los trailers y todo eso Cada vez que salen cosas nuevas El caso chicos es que ya llegó a 2 millones Ya saben que cada vez que llega a No sé una cifra considerable Ya saben llegó un millón en Instagram Y lanzó un código O un promo code El caso chicos es que ahorita vimos de que metió esta Aún no tiene como descripción Se me hace un ítem bastante épico Y obviamente es un ítem Que parece de promo code Son unos audífonos Y tiene ahí unos como tipo bocinas La verdad es que están bastante épicos Muchos están conspirando La comunidad ya saben que les encanta Pues que si meten algún ítem y todo eso O sea estamos siempre pendientes de todo Y pues muchos están diciendo Que es posible de que este ítem sea un promo code Por el especial 2 millones de Roblox Que llegó en YouTube Entonces gente pues esperemos Y que se venga este ítem La verdad que en cuanto salga Se lo vamos a estar trayendo Ya saben chicos que si este ítem llega a salir En un segundo Si ya saben chicos que si este ítem llega a salir En cualquier segundo En la página que tiene en la descripción Incluso también se los voy a dejar Dice promo codes aquí Está la lista actual Es todos los promo codes Que están funcionando actualmente Pues ustedes le dan click ahí Y los voy a mandar acá Y aquí es la lista de los promo codes O sea aquí está la lista de los promo codes actuales De los que están funcionando Si ustedes quieren ir a checar allá En cuanto salga Pues ahí lo ponen Así que pues si tienen alguna duda No sé dicen Oh despiertan mañana Y dicen a lo mejor ya metí uno en el promo code Pues solamente se vienen acá Entran a la página Y pues Ahí van a estar sabiendo Si sale o no sale A qué hora sale Y todo O sea en esa página En cuanto sale Ahí lo publican Ya salió Y pues es hora de canjearlo Igual se los vamos a traer aquí al canal Para que estén pendientes Pero si quieren darle una checada Pues ahí está el link en la descripción Vayan y chequen gente Y pues nada más que comentarles gente Pues ya saben Que a mí me encanta hacer dinámicas En todos los videos Y pues el día de hoy chicos Vamos a mandarle Robux Gente Ya saben que ahorita tengo Eh 3,763 Digo 77 Robux Eh Vamos a mandarle gente A todas las personas Que quieran Si tú quieres Robux Lo único que tienes que hacer Es eh Vas a estar viendo Vas a estar viendo el video Tal que así Solamente tienes que entrar Al link donde dice Robux Aquí Le dan gente Y de aquí Ya que están justamente aquí Le van a dar hasta abajo Y van a comentar Su nombre de Roblox En el comentario Yo simplemente chicos Les voy a decir a la página Que eh Me de 5 ganadores Y les voy a mandar 100 de Robux A cada uno Así que Nada chicos A participar Tienen todas las posibilidades De ganar Eh Y pues nada Si se lo compartes A tus amigos Y todo eso Para que también participen Pues también vas a tener Tu posibilidades de ganar Solamente que tu amigo Comente tu nombre de Roblox También Y ganan los dos Así que chicos Pues nada Yo me despido Nos vemos Chavito ¡Suscríbete!